Por la mujer sin violencia ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima Para nada Vale, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Estás bien gorda ¿Dónde está? ¿Ni creas que te voy a sacar así? ¿Por qué no tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate Cámbiate Y apúrate que ya es bien tarde ¿Dónde está? Hola Hola ¿Cómo te estás? ¿Y si qué? Es un amigo del estudio Amigo de la escuela ¿Amigo de la escuela? ¿Amigo de poner verdad? No amores, cálmate ¿Por qué no saludas así? Oiga, siempre me escucha cuando tengo que hablar contigo Siempre te terminas enojando Ya Ya estuvo bueno de tus dramas Ya estoy cansado que todo lo quieras resolver y llorando Ya estoy bueno Déjame un vas No tenemos nada que hablar Ya Te lo juro que yo ni siquiera la abrí ¡Ella fue sola! Y el error más grande Es que niegues que estás siendo maltratada ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Estas cosas no me pasan a mí Me pasa, no sé, a otra gente Yo no soy ninguna víctima Y mucho menos de maltrato ¿Cómo más? No es como que me tenga que estar preocupando ¿O no? El hombre busca motivos para agredirte físico y emocionalmente Que las excusas no multipliquen el dolor Nada justifica la violencia contra ti como mujer Pau, yo sé que me porté mal Pero cuando tomo se me pasa la mano Un día es porque tomó Otro día es porque tuvo problemas en el trabajo Es que no me gusta que salgas Tu lugar es aquí, conmigo Él cree que le perteneces Tú sabes que me pongo celoso ¿Por qué me provoca? Siempre busca un motivo para agredirte Yo te juro que voy a cambiar Perdóname Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social Yo te juro que me pongo el uso para agredirte Yo te juro que me pongo el uso para agredirte